Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a la Academia de la Salud, tu podcast de salud. Hoy traemos a Zoraya Stahl, nutricionista especializada en micoterapia. ¿Sabes o conoces qué es la micoterapia? La micoterapia es el tratamiento a base de hongos que aprovechan las virtudes de las setas medicinales para aumentar las defensas, paliar los efectos secundarios de algunos tratamientos o ayudar a mejorar algunas enfermedades. Mi interés por traerla al programa es porque las setas medicinales se ha demostrado durante años que tienen efectividad en múltiples enfermedades, tanto empírica como científicamente. Además, ella trabaja para IFAS de Aterra, que es un laboratorio en el que sus productos son testados, sacando el máximo rendimiento a las propiedades de las setas. Tienen estudios científicos publicados en revistas de alto impacto acerca de las propiedades y beneficios de las setas y hongos medicinales, como por ejemplo, estudios acerca de los triterpenos, que actúan como potentes antiinflamatorios de efectos similares a la cortisona. En los tiempos que corren hoy en día, por el tema del COVID-19 es de vital importancia que nuestro sistema inmune tenga un equilibrio, entendiendo la palabra equilibrio como algo dinámico y no lineal. Por eso me parece muy interesante la charla que hemos tenido Zoraya y yo. Como siempre, contaros que contamos con el patrocinio del legado María de Villota y la fundación Ana Carolina Diezmau, una fundación dedicada a mejorar la calidad de vida de los niños con enfermedades neuromusculares y mitocondriales y la de sus familiares. Te dejo el enlace de ambas páginas para que las conozcáis más profundamente. Te dejo también el enlace de la página web de IFAS de Aterra y de Zoraya por si tienes alguna duda y quieres profundizar más acerca de este tema. Sin más dilación, doy paso a la entrevista. Espero que te sea de utilidad. Muy buenas, Zoraya. Antes de nada, agradecerte que me concedas este ratito. La verdad es que te quería entrevistar por varios motivos. Yo sé que eres nutricionista y que eres experta en micoterapia y quería que nos contaras un poquito acerca de estos dos temas, de cómo lo podemos enfocar también para el mundo de la salud o de las terapias o cómo lo podemos enfocar. Además, también en estos tiempos que corren, con todo lo que implica el virus que estamos viviendo con el sistema inmunológico, bueno, tanto la prevención como el tratamiento. Bueno, vamos a ir desarrollando un poquito todos estos temas. Y antes de nada, te quiero pedir que te presentes y nos cuentes un poquito tu recorrido. Hola, buenas. Mi nombre es Zoraya Estal. Como me preguntas, en cuanto a mi recorrido académico, yo soy nutricionista, soy diplomada en nutrición humana dietética por la Universidad Complutense. Posteriormente hice el posgrado en nutrición clínica y esa sería mi especialización. En cuanto al ámbito profesional, me llevo dedicando a la visita médica 10 años y he pasado consulta y he sido coordinadora de nutrición durante algunos años. Y bueno, esa es mi experiencia profesional. Y ahora mismo llevo dos años como visitadora médico dentro de IFAS ATERRA. Y ahí es donde viene mi especialización en micoterapia. Vale. Genial. Vamos a hablar acerca de esto, de la micoterapia. Vamos a hablar también de la nutrición. Y lo primero que quiero ver es lo del tema este del virus que estamos viviendo hoy en día. Que está todo el mundo hablando del sistema inmunológico. Incluso yo en su día saqué también un vídeo que además un amigo mío me ha sacado un par de puntualizaciones que tengo que actualizar. Y me gustaría que nos contases cómo abordar el sistema inmunológico desde la micoterapia. ¿Vale? ¿Cómo nos puede ayudar? Bueno, tenemos que tener en cuenta en cuanto al sistema inmune de que todos los hongos son inmunomoduladores. ¿Eso qué quiere decir? Que equilibran el sistema inmunológico. Esto se realiza a través de los linfocitos T reguladores, haciendo un equilibrio entre el TH1 y el TH2. Es decir, hacemos un equilibrio entre la inmunidad innata y la inmunidad inducida. Y esto lo realizan todos los hongos. Luego habría especializaciones o productos específicos que nos pueden ayudar. En cuanto a virus, que es lo que me estás preguntando, existen datos y bibliografía que habla sobre la regulación de la interleuquina 6 que puede ser producida por la tormenta de citoquinas con este famoso virus que estamos hablando. También habría una regulación a nivel de interferones. En cuanto a eliminar o intentar inhibir la replicación del virus, existe por ejemplo el Coriolus versicolor, que sería en cuanto a producto el micocorio, que lo que hace es inhibir la transcriptasa inversa. Entonces, esto sucede con cualquier virus o con cualquier virus de ARN, lo que hace es inhibir esa replicación. Eso sería en cuanto a sistema inmunológico y a nivel de producto. Podemos hablar también en cuanto a sistema regulador del agaribus blasei, que es el champiñón del sol o el micosol, que nos puede ayudar. En cuanto a alimentación, si me quieres preguntar por ahí. Todo lo que nos cuentes, nos viene bien. Dieta antiinflamatoria y dieta antiácida. Esto es fundamental para el sistema inmunológico. Si tenemos controlada la dieta, es mucho más fácil vencer a un virus o estar preparado a la llegada de cualquier virus. Dieta antiinflamatoria y dieta antiácida. Luego, si nos puedes dar algún tipo de tip o de recomendación, perfecto. Vale, muy bien. Antes de que nos metamos más todavía en profundidad, bueno, decirte que esto no hemos hablado fuera de la grabación, que mis entrevistas suelen ser muy caóticas, igual que los cursos, etcétera. Entonces, bueno, el orden, pues es un poquito el que me vaya surgiendo. Vale. Entonces, uno de los temas también que te quería preguntar es acerca del estrés, ¿vale? En consulta nos lo encontramos mucho y sí que me interesa ver cómo se puede abordar desde la micoterapia. Te lo pregunto también en el sentido más tanto global como concreto posible, ¿vale? Que te explayes lo que necesites. Y también para alguien que no tenga la herramienta, por ejemplo, que tenemos algunos compañeros y yo de los kits de testaje que podemos testar a través de la kinesiología, pues cualquier producto de micoterapia, ¿cómo puede llegar a la conclusión de esa persona de cuál es el producto que le puede venir mejor? ¿Cuál es el suplemento que le puede venir mejor? Muy bien, pues siguiendo tu escala caótica de preguntas, en este caso si hablamos de estrés, ansiedad, insomnio, todo lo que tenga que ver con la regulación un poco también de emociones, tenemos que hablar de rey, sí. Sería el micorrey. Dependiendo un poco del tipo de persona, sería una dosificación u otra, pero normalmente son como dos cápsulas al día. O eso es lo que hice en los estudios. Dentro de mi laboratorio de IFAS de Aterra hemos realizado un estudio, te voy a contar un poquito del mismo porque creo que puede ser un dato interesante. Se recogió a través de unos cuantos médicos en España este estudio clínico observacional. Se usó el test de Hamilton, que no sé si lo conoces, que es para atención de ansiedad, pues este test lo que hace es evaluar el estado de ánimo, el nivel de tensión, los miedos, la presencia de insomnio, los síntomas depresivos, el estado incluso muscular y sensorial del paciente, incluso también la aparición de síntomas relacionados con las emociones, como pueden ser síntomas cardiovasculares, respiratorios, gastrointestinales, geniturinarios y el comportamiento que tiene el paciente durante la entrevista. Esa sería la escala. Cuando llegan los pacientes detectados con esta ansiedad, pues se les hace una valoración y por norma general todos presentan ansiedad, tienen dificultades para conciliar el sueño. De hecho, les cuesta mucho dormir o tienen despertares nocturnos, de manera generalizada. Y después del tratamiento con el micorrey durante 16 semanas, que fue lo que se hizo durante este estudio, se observan pacientes que los síntomas de ansiedad se ven disminuidos, incluso hay algunos que ya no presentan ansiedad y en cuanto al sueño se ven mejorados muchísimo. Hay personas que tardaban quizá como una hora para dormir y a lo mejor ahora tardan minutos. Yo creo que es bastante representativo y ahora mismo además en los tiempos que corren, creo que la ansiedad y el insomnio es algo que si ya lo teníamos interiorizado en esta sociedad, puede ser que ahora mismo con este estado de crisis y de tensión se vea agravado. Sí, intermedio generalizado. Bueno, distintos factores. Vale, muchas gracias. Relacionando con con el estrés o relacionado con el estrés, mejor dicho, en medicina china hay un órgano fundamental, ¿no? Que es el hígado. Y además, pues bueno, tiene que ver también con las emociones no expresadas bajo el punto de vista de la medicina china, también bajo el punto de vista de la medicina psicosomática. Y la verdad es que luego nos encontramos también muchos factores o muchos problemas a nivel estructural, ¿no? Tensiones musculares, rigidez, las ya famosas contracturas también. Entonces, desde la micoterapia, ¿tenemos algún producto o algún suplemento para mejorar el funcionamiento del hígado? Pues mira, ya que me hablas de medicina tradicional china, voy a hacerte aquí un aporte porque las setas tienen mucho que ver con la medicina tradicional china, de hecho se usan de manera ancestral. Y en este caso, vamos a hablar de Maitake, que es la grifola frondosa, que en chino se dice yuizu yua. Toma ya. Bueno, en chino se dirá de manera parecida, perdón para las personas que hablen en chino, pero creo que era, ya que me has preguntado, es un aporte interesante. En cuanto a esta acción terapéutica, la medicina tradicional china, esta seta se utiliza para los síndromes de frío y el exceso de yin, es decir, el exceso de positividad. Y está especialmente indicada para tonificar el meridiano de bazo o páncreas y su complemento de estómago. Por las propiedades adaptógenas que además tiene el Maitake, es también conocido para calmar el shen, entonces calmamos el espíritu. Y por lo tanto, calmamos esos estados de ansiedad que tienen que ver también con el hígado. Yo creo que puede ser a lo mejor un aporte importante de también entender este hongo a la hora de los tratamientos hepáticos. Dentro de los principales componentes que tiene está el grifolano, la grifolina, que nos pueden ayudar un poco al metabolismo de lípidos. En cuanto a este metabolismo de lípidos, quiero hablarte también de un estudio que realizaron unos médicos de Madrid. Es un estudio de casuística y se presentó en el Congreso de Medicina Integrativa, que creo que puede ser bastante interesante a la hora de aportar. Este es el caso de una paciente de 77 años de edad que presenta una hipertilgliceridemia y que no quiere un tratamiento de medicina convencional. Entonces, a esta paciente se le trata con omegas, se le trata con otra serie de suplementos en los cuales no se obtiene ninguna respuesta. ¿Qué es lo que ocurre? Se plantea darle a esta paciente maitake, en este caso es mikomai en extracto, durante un mes y después se pasa a la gama 180, que es una mezcla de extracto y polvo, durante los tres meses siguientes, dos cápsulas al día. Es lo que se le da a esta paciente. Bueno, pues a esta paciente finalmente se le normaliza el metabolismo de lípidos, disminuye los triglicéridos y por tanto obtenemos un resultado muy positivo porque quizás no se ha visto esta paciente de manera integrativa o a lo mejor se ha tratado desde la medicina tradicional china, que es bastante interesante. Qué bueno, qué bueno. Sí, hay veces que queremos aislar demasiado a las personas y nos olvidamos de esa parte global que tiene. Antes de seguir, aclarar un poquito también qué es el ser, esto que has comentado, que es como si dijéramos, para la gente que no lo conozca, es como el espíritu o es el alma que contiene el elemento fuego dentro de la medicina china. Dentro del elemento fuego está albergado también el corazón y es como, por así decirlo, la parte representativa a nivel emocional, ¿no? Entonces, dentro del sen se recogen todas las emociones y la persona puede sufrir cualquier tipo de emoción, ¿no? Es observada. Vale, continuando, quiero decir también otro aporte. Ahora que has dicho eso del estudio, que hay muchas veces que me encuentro gente que te puede decir en plan de, bueno, joder, pues es un estudio que se ha hecho solo a una persona. Ya bueno, pero ya hay efectos con una sola persona, ¿no? O sea, yo entiendo que si hay un efecto ya en una persona, puede ser que nos invite a seguir estudiando para sacar conclusiones mayores, ¿no? Pero ya por lo menos que haya una persona que le haya venido bien, ya quiere decir algo, ¿no? Sí, yo creo que la casuística es importante. Al final también es evidencia ante lo que puede suceder cuando haces un tratamiento. No tiene por que haber mil pacientes que registren los mismos resultados porque además el paciente es único. Yo creo que en este caso es interesante. Sí que existen estudios con miles de pacientes, pero bueno, este caso creo que era un caso muy bonito. También se presentó de manera de manera de forma de póster y bueno, un poco venía a colación con la pregunta que me has realizado. Qué bueno. Genial. Vale, si te parece, profundizamos un pelín más en el sistema intestinal, ¿vale? ¿Cómo influyen las setas o la micoterapia en la flora intestinal? Y luego, otra pregunta que te voy a hacer, que me salgo un poco de lo que tenía más o menos planeado, es que nos expliques esa diferencia que tanto me costó a mí entender entre el polvo y el extracto. Vale. ¿Por cuál empiezo? ¿Por la primera o por la segunda? La que te resulte más sencilla. Vale, creo que voy a empezar por la segunda para poder luego ir a la primera. En cuanto a polvo, es la seta deshidratada y triturada. Eso es polvo de seta. La seta puede ser, bueno, la seta es al final el carbóforo, que es el sombrerito, lo trituramos y ahí conseguimos unos príncipes activos que están en el polvo. Si ese polvo lo extracto y lo concentro, hago extracto. El extracto es como un concentrado de polvo. En el polvo va a haber unas sustancias, en el extracto va a haber sustancias más concentradas, pero eso sería un poco la diferencia. Entonces existen productos que son extracto, otros que son polvo y otros que son mezcla. Vale, perfecto. Espero que esta vez te haya gustado la respuesta y la interiorices. Nos llevamos conociendo un año y medio y todavía no lo he entendido. Sí, debo ser muy mala visitadora o algo así porque... Bueno, es cosa mía, es cosa mía. Vale. Vale, y ahora hay la pregunta del sistema inmune o la flora indestinal. Pues este tema creo que también es súper bonito porque aquí vamos a hablar de polvo de seta. No estamos hablando del extractado, sino del polvo. El polvo de seta es muy rico en fibra y las setas tienen una fibra que son muy bien acogidas por la flora intestinal humana. Entonces aquí también incluso hay estudios clínicos que ahora mismo está a punto de salir un ensayo muy interesante, pero que también quiero contarte. Nosotros hemos analizado la flora intestinal de pacientes con diversas patologías y clínicas antes, durante y después de la toma de... en este caso se llama biointestin. Se ha visto una serie de clínicas como puede ser depresión o incluso autismo. Creo que es bastante interesante ver estos puntos. Entonces se vio como conclusión en alguno de estos casos que disminuyó las bacterias flotolíticas, aumentó la flora protectora, la flora inmunomoduladora y muy interesante la muconutritiva. Que hay una bacteria que se llama Arquemansia, que yo creo que cada vez se está dando más a conocer, y la elevo, que es muy interesante en cuanto a esta serie de patologías y clínicas. En cuanto a los sobrecrecimientos bacterianos, a los hivos también se ven disminuidos. Esto sería solo con fibra de seta. Es decir, tu propia flora intestinal tiene la capacidad de regenerarse o de volver una flora más autóctona a través del alimento. No estamos hablando de probióticos externos, simplemente del prebiótico, de la fibra. Entonces en cuanto a la paciente, por ejemplo, que tenía depresión, bueno pues el resultado fue asombroso porque en tres meses se vio la mejoría e incluso logró alguno de sus objetivos que tenía pendientes y que por la depresión no podía ser. Y en cuanto al autismo, se ve en esta serie de pacientes que las funciones cognitivas se ven mejoradas. Y eso es con la mejora de la flora intestinal. Entonces creo que es un punto muy interesante el empleo de polvo de seta. Y hablando otra vez con lo del tema de la nutrición que hablábamos antes, ¿puede sustituirla la micoterapia a alguna comida o aporta el valor nutricional suficiente? O ahora que has dicho esto, por ejemplo, para repoblar la flora intestinal, ¿se podría hacer desde la alimentación también o necesitamos ese polvo de seta? Vale, yo creo que, bueno, este es el punto de caos de tus entrevistas, porque hemos empezado como por el tejado, pero bueno, yo creo que es importante saber qué nos aporta la alimentación una seta para poder entender al final el punto final. En cuanto a la micología, tampoco me quiero enrollar mucho, pero creo que puede ser un aporte interesante. ¿Dónde se encuentran las setas? Las setas pertenecen al reino fungi, que es un reino intermedio entre el animal y el vegetal. Botánicamente lo podemos consumir como si fuera una hortaliza, o sea, entraría dentro de las 5 al día, ¿vale? Sería donde están las setas. Y sí que son interesantes tomarlas a diario también por este efecto prebiótico, como bien me dices. En cuanto a la seta nos comemos el cuerpo fructífero, el carpóforo, luego estaría el pie característico de la seta y lo que queda dentro de la tierra es el micelio, que es la parte activa. El micelio está compuesto de las hifas. Entonces nosotros cuando vamos al campo, que bueno, tener mucho cuidado porque hay que identificar bien las setas, esto es un punto importante, cortaríamos el pie y nos quedaremos con el carpóforo, con ese sombrero. Y eso es lo que consumiríamos. Sí que es importante también las formas de cultivo. Y empiezo un poco, ya te digo, desde la base, porque tú donde plantes una seta, donde la vayas a cultivar se va a alimentar o tenga alrededor. Yo puedo usar setas para detoxificar terrenos, por ejemplo. Esa seta sería llena de metales pesados o metabolecería metales pesados. Entonces es muy importante que sea un cultivo ecológico o un cultivo controlado, con un micelio controlado. Entonces, a la hora de la alimentación sí que recomiendo setas, pero controladas. Creo que es muy importante. No hay inoculación sin toxinas, sin metales pesados. No queremos introducir elementos que no nos convengan. En cuanto a la forma de cocinar, a la hora de nutrición, también es muy importante. Porque en este caso lo tendríamos que consumir crudo o a bajas temperaturas. Sería un sistema, se llama sistema RAU, que es por debajo de 40 grados, que esto lo que hace es conservar las propiedades de las setas. Entonces yo puedo, a través de la alimentación, consumir setas muy interesantes, pero necesito que esté su principio activo. No sé si es lo más recomendado decir como tal, pero sí sus propiedades. Y también es muy importante combinarla con otros alimentos para evitar carencias. Entonces lo tomaríamos diariamente con otras verduras, con otras proteínas de origen vegetal, las personas que consuman animal, pues de origen animal y las grasas serían necesarias. Entonces, ¿cuál es la composición de la seta? No sé si me estoy enrayando mucho. Bueno, está perfecto. Que estás ahí callado, pero bueno. Vale. ¿Qué es lo que nos proporciona? Son bajas en calorías, pero ricas en nutrientes. Entonces tenemos que son ricas en fibra, esta fibra que es capaz de hacer ese beneficio a la flora intestinal. Y es rica en, sería en hidratos de carbón, aunque al ser baja en calorías se lo proporciona unos 3 gramos entre la fibra y los hidratos de carbón. Es baja también en grasas, no aporta colesterol, pero se aporta ácidos grasos poliinsaturados. En cuanto al contenido de proteínas aproximadamente, por ejemplo, unos champiñones por 100 gramos son 3 gramos de proteína. Y luego a nivel de vitaminas y minerales, que creo que es lo más interesante, aportan vitamina D, C, B6 y ácido fólico, entre otras. Y de minerales quiero destacar el magnesio, perdón, el selenio, el germanio, el cobre y el potasio. Y en cuanto al germanio, por ejemplo, el reisi, que ya lo hemos mencionado anteriormente, el reisi se le llama el hongo de la eterna juventud. Y es por este contenido en germanio que nos aporta este nivel antioxidante muy interesante. Además es apto para vegetarianos y veganos, por supuesto. Y si está muy controlado el nivel de cultivo, es apto también para celíacos, porque muchas veces se puede cultivar en cereal y esto puede dar lugar a alguna intolerancia. Entonces, celíacos intolerantes a la lactosa, consumo de setas está bien, está muy bien. Qué bueno, joder, muchísima información, muchas gracias. Te quería hacer también una pregunta, tengo muchos compañeros y compañeras que trabajan con niños, ¿esto se puede aplicar también a niños o de qué manera se puede aplicar mejor dicho? Vale, en cuanto de forma de alimentación en niños, se introducen las setas aproximadamente a los 8 meses de edad. Entonces sí que es muy interesante dárselas para que en un futuro no haya una intolerancia y una alergia a las setas, que también existan. Evidentemente los alérgicos a las setas no podrían consumirlas ni en polvo ni en extracto por eso mismo, por la alergia. Entonces los niños son a partir de 8 meses de edad. Esto sería en pediatría. En cuanto a forma de... ya estamos hablando de un compuesto nutracéutico, no de alimentación. Existe Dr. Leo y Dr. Rey. Dr. Leo sería con melena de león y Dr. Rey con el reisi. Entonces, si queremos unas propiedades u otras, pues podríamos tratar a los niños, en este caso a los pediatras, con estos dos compuestos. Vale. ¿Pediatras? O si sabemos la composición y qué patología tiene el niño, lo podemos usar el resto de terapeutas. Hombre, yo creo que el resto de terapeutas, pero como me habéis hablado de pediatras, como tal. Pero creo que un nutracéutico bien manejado, junto con la alimentación del niño, yo creo que vosotros estáis perfectamente capacitados para poder hacerlo. Ya no te meto en más marrones, salvo... Sí, esto ya es una opinión... a los pediatras me maravillan. No te meto en más marrones, salvo la última pregunta, que es la marca, por así decirlo, o la pregunta estrella del podcast. Y es que me digas cuál o cuáles crees que son las claves en un buen tratamiento. Aquí esta pregunta la lanzo un poco abierta. Puede ser un buen tratamiento o un buen terapeuta. Vale, pues si yo fuera... bueno, si yo soy un paciente y quiero ir a que me traten, hay varios puntos que sí que me gustaría que me... que estuvieran. Uno, que fuese lo más integral posible, es decir, que me trataran desde principio a fin, no solo mi dolencia o mi patología. Si por ejemplo lo que tengo son migrañas, me gustaría saber por qué las tengo. Entonces yo creo que ese sistema integral es importante. También un sistema integrativo donde entraran todo tipo de terapias. desde la medicina convencional hasta la medicina más tradicional. Muy, muy importante para mí es la calidad. Quiero lo mejor para mí. Creo que esto es bastante importante en cuanto tanto al tratamiento como a lo mejor en producto. y luego de lo más humano posible. Creo que la cercanía de la humanidad en todo tipo de terapias es lo más fundamental y lo más importante. O sea, un buen profesional evidentemente formado a la vez de una persona humana con la que tú puedas tratar y que defina tu dolencia. Qué bueno. Muy bien. Pues yo por mi parte he terminado. Si nos quieres contar algo más, nos lo cuentas. Si no, quería hacer un apunte de modo anecdótico que creo que puede ser curioso. Las setas a lo mejor nos puede sonar un poco raro, ¿no? Hablar de hongos, de setas, pero Fleming fue el que descubrió la penicilina a través del penicilio. Fue premio Nobel y creo que la penicilina hoy en día salva muchas vidas. Y esto es un hongo, ¿vale? Es un hongo microscópico, es decir, al final estamos hablando también de setas, de hongos microscópicos. Y luego también las setas, bueno, los hongos los tenemos en la alimentación y los que son amantes de los quesos pueden conocer el penicilium, que también es otro tipo de penicilium, Roqueforti y el penicilio Camemberti, que bueno, que nos dan estos quesos tan ricos y tan buenos que podemos disfrutar. Entonces, bueno, quiero normalizar un poco de que entra dentro todo de la alimentación y de todo tipo de terapias. ¡Qué bueno! Muchas gracias por el aporte. No lo conocía yo eso. Muchas gracias. Otra cosa, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales? ¿Qué cositas? Que luego lo pondré en la descripción, pero también para la gente que nos esté escuchando. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues a ver, yo hago visita médica en Madrid, sobre todo en la zona sur, pero tenemos una red de visitadoras médicas en toda España que podéis estar cubiertos. Si necesitáis visita médica, podéis poneros en contacto conmigo y a través también de la página web de IFAS de Aterra, hay que solicitar la visita médica, donde os iremos llamando y dando todas las herramientas que necesitéis. A través de redes sociales, mi nombre es Zora Yastad, me podéis buscar en Facebook y ahí agregarme. Perfecto. Muy bien, por si la gente tiene dudas o quiere el kit de testaje o lo que sea, para que se pongan en contacto contigo. Pues muchísimas gracias por la entrevista, me ha parecido súper interesante todo lo que nos has contado. Muchas gracias a ti. Y nada, en un futuro nos vemos otra vez y vemos otro tema a desarrollar. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.